Hola a todos y a todas yo soy Tamara y esto es Artualizate con Tamara bienvenidos un día más a mi canal bueno y vengo a enseñaros las postales que he realizado de cumpleaños como ya os dije había hecho algunas tarjetas de fondos base para el cumpleaños y luego he sacado un bundle que lo tenéis en kofi con diseños de muñequita tipo cartoons de cumpleaños también con la tarta en la mano y diferentes tipos de pelo y diferentes tipos de vestidos etcétera etcétera y creo que quedan muy chulas además las tenéis de todos los tipos de pelo morena rubias pelirrojas castañas y creo que quedan muy chulas así he hecho también esas bases de tarjetas con el muñequito integrado y luego otras simplemente con recortables de los muñequitos por si las quisierais utilizar en otro tipo de proyectos y bueno una vez que lo tengo listo ya os enseñé en un vídeo anterior que lo único que hago pues a las bases normales les pongo siempre agua textura algo de textura en este caso pues algunas pegatinas puffy o por ejemplo en estas de los niños pues he puesto mariposas está pues rosa como para adornando esta florecilla adornando el pelo este tipo de mariquitas también para dar un poquito de textura y un poquito de volumen en algún lado de la tarjeta porque es así como me gusta hacer la tarjetería pero creo que quedan súper lindas y que van a alegrar la vida a muchas personas porque éstas son para la iniciativa de juntos a por sonrisas que ya sabéis en que es en las que hacemos tarjetas y tags para postales y residencias de ancianos y bueno como veis pues por ejemplo algunas otras les he pegado de texturas pues gatitos animalitos que ya también sabéis que me gusta mucho ponerlos en mis tarjetas y bueno animalitos de diferentes formas tipos que venían en un set de pegatinas y que quedaban muy chulos porque cuando lo tocas pues se ve el volumen al ser una pegatina tipo puffy y en las que simplemente venía mucha mucha ilustración lo que he hecho ha sido ponerle la frase con un poquito de foam para que resalte esa frase esa frase están dentro de las frases para tarjetería que diseñé y que también tenéis por la tiendita de coffee y además diseñé también algunas frases específicas de feliz cumpleaños feliz cumpleaños creo que hay feliz día bueno no sé y las metí con el bundle para que de esta manera pues fuera todo conjunto creo que además estos muñequitos tipo cartoons quedan muy lindos creo que voy a diseñar más para otro tipo de tarjetería pues que no sean simplemente con tartas de cumpleaños sino que podamos utilizarlo para otro tipo de cosas me gusta mucho diseñar creo que tengo días en los que no me apetece hacer nada de scrap y sí que me apetece ponerme a diseñar así que seguramente iré sacando más bandel de este tipo donde vienen varias muñequitas pues con distinto pelo pero más o menos pues el mismo la misma posición en el cuerpo y nada espero que os haya gustado que os animéis a participar en juntos a por sonrisas y que veáis la cantidad de tarjetas que he hecho con solamente un bundle de diseños así que nada un besazo y hasta pronto y bueno antes de marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también hay una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o a mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que este todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada un besazo y hasta pronto